Las condiciones de vida Las condiciones de comercialización y logística, para acceder a repuestos originales de calidad, para máquinas picadoras de borrajes, representan un problema tanto en el productor agropecuario como el contratista borrajero. Desde hace varios años, fieles a la tradición y el legado de nuestra historia como empresa, en Blade nos propusimos dar soluciones a estas problemáticas. A la par de nuestros clientes, crecimos, nos expandimos y nos consolidamos como una pyme de impronta familiar. En Blade, nos especializamos en la fabricación y comercialización de repuestos de desgaste para máquinas picadoras de borrajes. Desde Honcativo, Córdoba, desarrollamos una amplia línea de repuestos para máquinas picadoras de borrajes, cuchillas para todo tipo de cabezales, paletas de expulsador, postizos para tubo de descarga y fondos de desgaste, entre otros. Nuestro compromiso con el productor agropecuario y el contratista borrajero, se monta sobre valores trascendentales para nuestro negocio. Calidad, profesionalismo, desarrollo, precio y experiencia. Contamos con una planta fabril equipada con tecnología de última generación, para la fabricación de todas las líneas de repuestos. Disponemos de máquinas y herramientas a control numérico, como fresadoras y plegadoras, pantógrafo de corte láser, entre muchas otras más. Acompañamos al productor contratista forrajero, desde una perspectiva amplia, con diversificación de productos, flexibilidad, recursos humanos capacitados y tecnología de vanguardia. El crecimiento sostenido que experimentamos durante estos años, a la par de nuestros clientes, fue fruto del trabajo, el esfuerzo y la dedicación permanente. Por eso contamos con un departamento de desarrollo especializado, personal capacitado y una flota de unidades propias, que cubren el territorio, para satisfacer las demandas de nuestros clientes todo el año. En Blade, somos un equipo enfocado en lograr productos y repuestos de alta calidad, con excelente relación costo-beneficio, otro rasgo diferencial de nuestra marca. Hoy, no solo nos encontramos en pleno proceso de consolidación y fortalecimiento de nuestros mercados, sino que nos enfocamos en crecer y expandirnos, a cada lugar donde exista la necesidad de repuestos y agropartes, para máquinas picadoras de forrajes. Blade. Trabajamos y forjamos el acero, dando soluciones al hombre de campo. Blade. Repuestos para picadoras de forrajes. En todo lo que hacemos, crecemos juntos.